En el colegio nos pidieron llevar carteles que promocionen la no violencia. Escogimos no a la violencia escolar, ya que algún momento también hemos sido víctimas de bullying. Buscamos por internet los dibujos que queríamos hacer. Así que manos a la obra. Mi trabajo es hacer los dibujos, a escalas grandes como nos, explico. Mi mamá, mi hermano menor también, dibuja pero a escalas más pequeñas, así que yo lo ayudo con su dibujo. Comienzo por la cara, para así poder hacer la expresión de, tristeza del dibujo. Así nos está quedando. Me encanta dibujar. Una vez que terminé de dibujar, cambio a una mini mesa, y comienzo a dar vida. Coloreo, esperen el resultado. Así quedó mi dibujo. Ahora le toca a mi hermano. Él ya había adelantado los delineado, y luego comienza a colorear el fondo. Pinta que pinta. Muy concentrado para no salirse del margen. Ya casi termina, esperen el resultado. Listo, aquí está su cartel. En casa terminamos los detalles que nos faltaba, con pintura, como nuestras manos, y el margen. La mano en el dibujo representa, nuestro símbolo de apoyo a la no violencia. Si te gustó el video, dale like. Déjanos tu comentario.